Natural Inclinación a la Aventura de Amplios Generadores de la Lumia de Mazarena Natural Inclinación a la Aventura de Amplios Generadores de la Lumia de Mazarena Natural Inclinación a la Aventura de Amplios Generadores de la Lumia de Mazarena Altos volaremos, altos volaremos, naves espaciales Si lo que hacemos en área de acuario se hace notario Haz algo, nunca amagues, ya hay que ir, ya voy a ir No me lo voy a perder, no learner Soy the hard to earn, the guru y premier Discos dorados en el trayecto de los años Luz de longitud, cintos y escudos hexagonales Dibujan la belleza, son de creaciones No conquistó al núcleo principal de Elefanta en Mazda de Sol No tarde, no tardaré en averiguar de aquella Lumia de Mazarena La Lumia de Mazarena Se aceleraba el futuro con todos sus generos Diciembre después de la muerte de Milord Después del Amp, del Amp La Lumia de Mazarena La Lumia de Mazarena La Lumia de Mazarena Sin exémención, sin expresión Habla con el que te va a decir vivir y otro Nacera, intervina en compañía de una hermosa mujer Y deduje que sin duda frenaremos sus relojes La Lumia de Mazarena La Lumia de Mazarena La Lumia de Mazona La Lumia de Mazarena Sipta Zodok, pour rejoindre Aosar, tu manques de magnétie Atum, Episipta, Isilang, Sessi, sous l'onction de Mitra Prajda, Paramita, Damanta Sutra, et depuis qu'un monde les races tu sauras Preservé comme du Sutra, quand Adjal sera à la porte de l'onde Et ce n'est pas à l'autre que l'on se sauve Regarde Kaïn avec la marque de la pète, souillée par Flavus Et les caras, c'est Oed, sage, vu, l'enfant d'Elisabeth, élu Si mon parada s'arrête de payer Chouacana, un dendoa sur le mythe d'Ethana Du trompe des quichous, ouvrant la bouche, soixante-dix lunes dans la douate Retentissent les deux maths, mathématiques de maths La mer du souverain court-continent perdu, étrange sous le terrain Natural inclination à l'aventura de ambos généradores de la lumière insalina Natural inclination à l'aventura de ambos généradores de la lumière insalina Natural inclination à l'aventura de ambos générateurs de la lumière insalina A body is a temple, soul is a planet, a celestial, defile it and you'll cease existing It's simple, don't think that praying to the Father is redemptive All of your sins are from patriarchal systems The logic is intrinsic, war is from men and love is from women Religions are deplorably sinful and systemic Africans, Asians and natives are totemic The 33rd gem among the 60 elected 144 elements who've neglected and missed And this is within Christian scriptures So why is it that conversion and proselytism are still accepted? Keep your cities and leave the rest in peaceful existence Don't speak of your visions of progress and the horrors it brings into process Keep your trichnological garbage to yourselves Made in China in hellish conditions By children that are all gods and goddesses Divinities, Buddhas, Tadas, Bodhisattvas and Tirthankadas While you think in your bliss that you blessed them with Christian scripts And Bibles within which it was written that there were twelve tribes and twelve scriptures Mystic of Judah is the Bible's blueprint There's eleven more within Christian dogma The 13th is Egyptian, Coptic and beyond it There's a lot more oral traditions that existed Far before them which persisted Far beyond the end of times of religion Enversion of many enemies Natural inclination to the north 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 von freer 11 ¡Gracias!